Parte 1. Lee y escucha esta historia a una velocidad lenta. Parte 1. Lee y escucha esta historia a una velocidad lenta. Las había dejado en la mesa del salón después de limpiarlas, pero por andar con prisas se me olvidó ponérmelas. Solo me di cuenta de lo mal que veía cuando ya había caminado un par de manzanas. Pero como estaban a punto de cerrar el banco, decidí continuar para alcanzar a hacer el recado. Al fin y al cabo, no estaba muy lejos. Con la cabeza agachada me enfoqué en caminar sin prestar mucha atención a mi alrededor para no caerme. La cuestión es que, en esas, al parecer me crucé con Ana, una vecina con la que suelo charlar bastante cuando coincidimos. Yo, por supuesto, no la vi. Ni siquiera la reconocí entre el montón de sombras que se movían a mi alrededor. Ella me llamó desde la acera opuesta, pero, claro, sin mis gafas y con el ruido del tráfico, ni me enteré. Más tarde, cuando llegué a casa, vi que tenía un mensaje suyo en el móvil. Me ha parecido muy raro de tu parte. Nos hemos cruzado y ni siquiera me has mirado. Si te molesta algo, podrías decírmelo directamente. Yo estaba muy extrañado. Al principio no entendí nada, pero luego recordé aquel momento de ceguera. Claro, me crucé con Ana y no la vi. Me quedé mirando el móvil durante unos cuantos segundos, pensando en cómo explicarle que no la había ignorado intencionadamente, sino que sin mis gafas soy básicamente un topo. Le respondí rápidamente para aclarar la situación. Le dije, Ana, lo siento muchísimo. No te ignoré. Es que esta tarde salí sin las gafas y no veía absolutamente nada. Si me crucé contigo y no te saludé, no fue aposta. Fue que simplemente no te vi. Por suerte, Ana se lo tomó con humor y me respondió diciendo, Ah, ahora todo tiene sentido. Ya me parecía raro que fueras tan borde. No pasa nada, pero no te olvides las gafas la próxima vez que no miras a nadie y pareces una persona engreída. Y bueno, tienes razón. A partir de ahora procuraré no salir de casa sin mis gafas, porque no quiero que nadie más piense que soy un maleducado cuando en realidad solo soy un cegato sin remedio. ¿Te gustaría tener acceso a la transcripción en formato PDF de nuestras historias y conversaciones? Si la respuesta es sí, me gustaría hablarte sobre mi nueva membresía llamada Usuarios VIP. Al unirte a esta membresía, no solamente me ayudas a continuar creando este tipo de contenido, sino que además tendrás acceso a un montón de ventajas. Por ejemplo, podrás descargar los PDFs de las historias y conversaciones que compartimos aquí en YouTube. Ya hay más de 100 PDFs disponibles y este número sigue creciendo, pues cada mes compartimos nuevos videos exclusivos para nuestros miembros. Adicionalmente, podrás disfrutar de un podcast privado y participar en una comunidad privada que te ayudará a mantenerte motivado o motivada usando tu español. Y por si fuera poco, como miembro podrás unirte a las sesiones de conversación que organizamos cada mes para que practiquemos juntos el español en un ambiente relajado y amistoso. Si quieres apoyarme y unirte a mi membresía, te invito a que visites mi página web useyourspanish.com. También te dejaré un enlace directo en la descripción de este video y anclado abajo en los comentarios. Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. Parte 2. Ahora te explicaré algunas expresiones y palabras especiales usadas por Miguel en su historia. Me gustaría empezar explicándote la palabra bochornoso. La palabra bochornoso o bochornosa se utiliza para describir situaciones que causan vergüenza o incomodidad. Generalmente, se refiere a momentos en los que alguien se siente avergonzado por lo que ha ocurrido o por cómo ha actuado. En la historia, Miguel se refiere a su experiencia de no haber visto a su vecina como una situación bochornosa, porque le causó una situación incómoda y vergonzosa cuando ella pensó que la había ignorado. Veamos algunos ejemplos. Olvidé el nombre de mi jefe durante la presentación. Fue bochornoso. Olvidé el nombre de mi jefe durante la presentación. Fue bochornoso. Y otro ejemplo. Fue un momento muy bochornoso cuando me caí en medio de la calle. Fue un momento muy bochornoso cuando me caí en medio de la calle. Una expresión muy interesante usada en la historia fue, de por sí. Esta expresión se usa para señalar que algo ya tiene una característica particular sin necesidad de añadir más detalles. indica que la situación descrita ya es suficientemente complicada o significativa por sí misma o por sí sola. Por ejemplo. El viaje de por sí era largo y el tráfico en la carretera lo hizo aún más difícil. El viaje de por sí era largo y el tráfico en la carretera lo hizo aún más difícil. Y otro ejemplo. El examen de por sí era complicado y con el ruido no pude concentrarme. En la historia, Miguel dijo que caminó unas cuantas manzanas antes de darse cuenta de que no llevaba sus gafas. En este contexto, manzanas no se refiere a la fruta, apple en inglés, sino que se refiere a las unidades urbanas delimitadas por calles por todos sus lados. Empleamos esa palabra para dar una idea más precisa de la distancia que se recorre en una ciudad. En Colombia, también usamos la palabra cuadra para referirnos a una manzana. Veamos algunos ejemplos. El supermercado está a tres manzanas de aquí. El supermercado está a tres manzanas de aquí. En Colombia, también podríamos decir, El supermercado está a tres cuadras de aquí. Y otro ejemplo. Nos mudamos a una nueva casa a pocas manzanas del colegio de los niños. Nos mudamos a una nueva casa a pocas manzanas del colegio de los niños. Otra expresión interesante es al fin y al cabo. Usamos esta expresión para enfatizar una conclusión lógica o una justificación basada en lo que se ha mencionado anteriormente. En la historia, Miguel usa al fin y al cabo para justificar su decisión de continuar hacia el banco, ya que no estaba muy lejos, a pesar de no ver bien. Es una forma de decir que, teniendo todo en cuenta, la decisión que tomamos tiene sentido. Por ejemplo, No te preocupes tanto. Al fin y al cabo, lo importante es que llegaste a tiempo. No te preocupes tanto. Al fin y al cabo, lo importante es que llegaste a tiempo. Y otro ejemplo. Es un regalo barato, pero al fin y al cabo, lo que cuenta es la intención. Es un regalo barato, pero al fin y al cabo, lo que cuenta es la intención. La expresión, en esas, se refiere a estar en una situación o en medio de algo. En la historia, Miguel la usó para indicar que, en ese momento específico, mientras caminaba distraído sin gafas, no prestó atención a su entorno. Es una forma coloquial de señalar algo que ocurre en medio de una situación determinada. Por ejemplo, Estábamos en esas cuando alguien llamó a la puerta. Estábamos en esas cuando alguien llamó a la puerta. Estaba intentando llamarte y en esas me quedé sin batería en el móvil. La expresión, al parecer, se utiliza para indicar que algo se percibe o se cree de una determinada manera basándose en la información disponible o en la observación de los hechos. Sugiere que la conclusión a la que se llega es provisional o basada en lo que parece ser cierto. Por ejemplo, Al parecer, Juan no vendrá a la fiesta esta noche. Al parecer, Juan no vendrá a la fiesta esta noche. Y otro ejemplo, Al parecer, el proyecto se retrasará una semana más. La palabra extrañado o extrañada se usa para describir la sensación de sorpresa o desconcierto ante algo que no se entiende o que no encaja con lo que se esperaba. En la historia, Miguel estaba extrañado al recibir el mensaje de Ana, ya que no entendía por qué ella pensaba que la había ignorado, hasta que recordó lo sucedido con las gafas. Veamos algunos ejemplos. El chico estaba extrañado por el comportamiento de su perro. El chico estaba extrañado por el comportamiento de su perro. Y otro ejemplo, Mi novia se mostró extrañada cuando le dije que no iría a la fiesta. Mi novia se mostró extrañada cuando le dije que no iría a la fiesta. La palabra ceguera se refiere a la condición de no poder ver, ya sea de manera total o parcial. En la historia, Miguel usó este término en sentido figurado para referirse a su incapacidad temporal de ver claramente sin gafas, lo que le llevó a no reconocer a su vecina. Veamos algunos ejemplos. La ceguera de mi abuela ha empeorado con los años. La ceguera de mi abuela ha empeorado con los años. Y otro ejemplo, Algunos problemas de ceguera pueden ser corregidos con cirugía. Algunos problemas de ceguera pueden ser corregidos con cirugía. La palabra cegato o cegata es un adjetivo coloquial que se utiliza para describir a una persona que tiene serios problemas de visión o que no puede ver bien, especialmente sin sus gafas. Es una manera informal de referirse a alguien con poca visión. En la historia, Miguel utiliza el término cegato para describirse a sí mismo, destacando su incapacidad para ver bien sin sus gafas. Veamos algunos ejemplos. Mi hermano es un poco cegato, pero se niega a usar gafas. Mi hermano es un poco cegato, pero se niega a usar gafas. Y otro ejemplo, Deja de hacerte la cegata. Está justo delante de ti. Deja de hacerte la cegata. Está justo delante de ti. De forma similar, Miguel también usó una expresión relacionada con los problemas visuales y es ser un topo. Esta expresión coloquial se usa para describir a alguien que tiene muy mala visión o que es muy torpe en sus movimientos, como si fuera un topo, un animal que apenas puede ver. Veamos algunos ejemplos. Sin gafas, soy un topo. No veo nada. Sin gafas, soy un topo. No veo nada. Y otro ejemplo, Mi abuelo es un topo. Tropieza con todo. Mi abuelo es un topo. Tropieza con todo. La palabra aposta se usa para indicar que alguien hizo algo deliberadamente, con intención. Miguel le aclaró a su vecina que no la ignoró aposta. Es decir, que no lo hizo intencionalmente, sino que simplemente no la vio porque no llevaba puestas las gafas. Veamos algunos ejemplos. No rompí el vaso aposta. Fue un accidente. No rompí el vaso aposta. Fue un accidente. Y otro ejemplo, No llegué tarde aposta. Había mucho tráfico. No llegué tarde aposta. Había mucho tráfico. Miguel empleó una expresión que se usa principalmente en España y es Ser borde. Ser borde es una expresión coloquial que describe a una persona que es brusca, maleducada o antipática en su comportamiento hacia los demás. En la historia, Ana comenta que al principio había pensado que Miguel había sido borde por no saludarla, ya que no conocía el motivo real detrás de su actitud. Veamos algunos ejemplos. El camarero fue muy borde con nosotros durante la cena. El camarero fue muy borde con nosotros durante la cena. Y otro ejemplo, Siempre que se enfada se pone borde con todo el mundo. Siempre que se enfada se pone borde con todo el mundo. Finalmente, la palabra engreído o engreída se usa para describir a una persona que se cree superior a los demás, que es arrogante o tiene una alta opinión de sí misma. En la historia, Ana bromea diciendo que Miguel parece engreído cuando no saluda a nadie por no llevar gafas, ya que su actitud podría parecer distante o altiva. Veamos algunos ejemplos. No me gusta trabajar con Juan. Es muy engreído. No me gusta trabajar con Juan. Es muy engreído. Y otro ejemplo. La forma en que Diana presume de sus logros es muy engreída. La forma en que Diana presume de sus logros es muy engreída. parte 3. Ahora escucha nuevamente la historia de Miguel, pero esta vez sin leer y a una velocidad normal. Intenta identificar las palabras y expresiones que te he explicado antes. Ayer tuve un momento muy bochornoso. Resulta que salí de casa sin mis gafas, lo que ya de por sí es un desastre, porque sin ellas veo todo borroso a causa de la miopía. Las había dejado en la mesa del salón después de limpiarlas, pero por andar con prisas se me olvidó ponérmelas. Solo me di cuenta de lo mal que veía cuando ya había caminado un par de manzanas, pero como estaban a punto de cerrar el banco decidí continuar para alcanzar a hacer el recado. Al fin y al cabo no estaba muy lejos. Con la cabeza agachada me enfoqué en caminar sin prestar mucha atención a mi alrededor para no caerme. La cuestión es que en esas al parecerme crucé con Ana, una vecina con la que suelo charlar bastante cuando coincidimos. Yo, por supuesto, no la vi. Ni siquiera la reconocí entre el montón de sombras que se movían a mi alrededor. Ella me llamó desde la acera opuesta, pero claro, sin mis gafas y con el ruido del tráfico ni me enteré. Más tarde, cuando llegué a casa, vi que tenía un mensaje suyo en el móvil. ¿Por qué me has ignorado esta tarde? Me ha parecido muy raro de tu parte. Nos hemos cruzado y ni siquiera me has mirado. Si te molesta algo, podrías decírmelo directamente. Yo estaba muy extrañado. Al principio no entendí nada, pero luego recordé aquel momento de ceguera. Claro, me crucé con Ana y no la vi. Me quedé mirando el móvil durante unos cuantos segundos pensando en cómo explicarle que no la había ignorado intencionadamente, sino que sin mis gafas soy básicamente un topo. Le respondí rápidamente para aclarar la situación. Le dije, Ana, lo siento muchísimo, no te ignoré. Es que esta tarde salí sin las gafas y no veía absolutamente nada. Si me crucé contigo y no te saludé, no fue aposta, fue que simplemente no te vi. Por suerte, Ana se lo tomó con humor y me respondió diciendo, ah, ahora todo tiene sentido. Ya me parecía raro que fueras tan borde. No pasa nada, pero no te olvides las gafas la próxima vez, que no miras a nadie y pareces una persona increída. Y bueno, tienes razón, a partir de ahora procuraré no salir de casa sin mis gafas, porque no quiero que nadie más piense que soy un maleducado cuando en realidad solo soy un cegato sin remedio. Parte 4. Ahora, ponte a prueba y evalúa si has entendido la historia correctamente respondiendo las siguientes preguntas en los comentarios. ¿Por qué Miguel salió de casa sin sus gafas? ¿Por qué Miguel salió de casa sin sus gafas? ¿Qué pensó Ana cuando Miguel no la saludó? ¿Qué pensó Ana cuando Miguel no la saludó? ¿Cómo reaccionó Ana después de recibir la explicación de Miguel? ¿Cómo reaccionó Ana después de recibir la explicación de Miguel? Y en esta última pregunta me encantaría que compartieras con nosotros tu experiencia personal. ¿Te ha pasado que alguien piense que lo o la ignoraste sin querer? ¿Te ha pasado que alguien piense que lo o la ignoraste sin querer? Te invito a que dejes tus respuestas en los comentarios. De esta manera podrás practicar tu español escrito. Y eso es todo por este video. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido cosas nuevas y sobre todo espero que te haya ayudado a practicar y a mejorar tu nivel de comprensión auditiva. Si es así, no olvides suscribirte a este canal, regalarme un me gusta y dejar las respuestas ahí abajo en los comentarios. También te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram y que visites mi página web useyourspanish.com pues allí encontrarás todo mi contenido y toda la información sobre mi nueva membresía Usuarios VIP. Yo por ahora me despido, espero verlos en la próxima lección. Mientras tanto, no se olviden de seguir usando su español. Hasta pronto, usuarios.